Y este domingo, en la madrugada, fue liberada la avenida Carabobo de San Cristóbal. Vía que por 50 días permaneció bloqueada. El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lucen las calles luego del derribamiento de las barricadas en el lugar donde los grupos terroristas habían instalado el epicentro de sus operaciones violentas. Gracias a la Guardia Nacional, gracias a la Policía Nacional por lo que están haciendo. Estamos pasando en estos momentos por aquí porque dijeron que no existía esta libertad. Y sí la existe. Yo sé que ellos pueden mantener esta libertad. Libertad para toda Venezuela. En el sitio fue desmantelado un laboratorio para la elaboración de bombas Molotov, material pirotécnico y objetos contundentes. Entre otras cosas que logramos recuperar, más de 100 morteros, hemos conseguido cosas increíbles, lanzadores de morteros. Hay un lanzador de morteros que tiene cinco bocas, capaz de lanzar cinco morteros a la vez. Morteros que tienen formas de fusil con soporte para colocarlos sobre el hombro. Es decir, una cantidad de instrumentos que es evidente que una manera sistemática y bien pensada de generar violencia sobre las fuerzas del orden. Así mismo, encontramos las áreas logísticas donde se mantenía allí el sostenimiento de todos estos elementos que generaban desorden público. Encontramos una vivienda donde allí preparaban las bombas Molotov. Y de acuerdo a la información que tenemos que decir, incluso hubo oportunidades donde fueron violadas mujeres en esa instalación. Más de 200 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana junto a 50 funcionarios militares realizaron el operativo que se desarrolló bajo las normativas y competencias que establece la Constitución a las fuerzas del orden público. Nosotros nos hemos enfrentado a fascinerosos que han utilizado, armas de fuego, escopetas caseras, esas que se conocen con el nombre de chopos, china, morteros, una cantidad de armas que realmente sus niveles de violencia son altísimos. Sin embargo, nosotros hemos respondido de acuerdo a lo que está establecido en la norma para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza policial. Hasta el momento tenemos 11 ciudadanos aprendidos, de ellos una femenina mayor de edad y 11, 10 masculinos también todos mayor de edad, los cuales se encuentran en este proceso presentándose a la fiscalía junto con la cantidad de evidencia que hemos encontrado. Ante la llegada de las autoridades a los espacios secuestrados, alrededor de 80 manifestantes se arremetieron contra las comisiones. Fuimos agredidos desde un edificio con armas de fuego. Hemos encontrado 19 vainas vacías, hemos identificado con video a la persona que nos estuvo disparando, nos lanzaron desde allí bombas molotov. De esta acción salieron heridas dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que estaban actuando en el sitio, una oficina femenina y un masculino y un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana quien estaba en el lugar apoyando la parte de recolección de escombros. Más de 30 camiones volteo con escombros fueron recogidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército luego del operativo. Además de la Avenida Carabobo fueron liberados los sectores de Quinimarí, Pirineos, Barrio Sucre, Avenida Ferrero Tamayo y Avenida España. 120 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana permanecerán las 24 horas en estos espacios junto a comisiones de la Guardia Nacional, Policía Regional del Estado Táxira y Policía Municipal de San Cristóbal con el objetivo de garantizar la permanente y constante transitabilidad de todos los ciudadanos que después de casi dos meses podrán movilizarse con total libertad y tranquilidad por esta importante arteria vial. Desde el Estado Táxira, Carolina Zapata, La Noticia.